Era la anterior jefe del Estado inaugurando pantanos, porque yo, cuánto me gustaría a mí en los telediarios de tantas televisiones que hay, no solamente las públicas, sino las privadas, de ver ahora mismo a los responsables políticos en la actualidad inaugurando más pantanos. Si no hubiera sido por aquellos pantanos que provocaban los chistes, ¿qué pasaría con los momentos de sequía? Pues tendríamos unos problemas verdaderamente insalvables.